En Sarmiento, me imagino que vas a ir con todo a ganar para intentar estar lo más alto posible en esta categoría. Sí, así es, pero posiblemente no podemos llegar al tercer puesto porque está muy adelante. Igualmente me imagino que más allá de los abandonos que sufriste, la mala suerte, estás contento. Sí, así es, por lo menos, dentro de todo estoy bien. Bien, bien, corriendo en mi localidad pude llegar en las tres carreras que anteriores no pude llegar. Se me rompió una cosa, se me rompió la otra, así que hoy pude llegar y una alegría. Llegaste en el puesto número cuatro, eso es importante. Sí, sí, largué quinto y la cosa me alargó bien. Y bueno, pude aguantarla hasta que me bajé la bandera. ¿Y toda la familia y los amigos que están aquí acompañándote? Sí, sí, en mi localidad vinieron muchos amigos y toda la gente que me apoya, le digo muchas gracias. Bueno, queda la última fecha en Sarmiento, ¿cómo se prepara todo el equipo? Bien, nos estamos preparando muy bien y vamos a ir a cortar las filas. ¿Y le mandamos un saludo hoy? A toda la gente del circuito, a todos los chicos que vinieron a ver, a mi mamá porque es el Día de la Madre y a todas mis familias. El circuito, que se presentó de manera impecable hoy. Sí, sí, nos va un poquito la curva, pero es todo lo otro impecable. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, de nada. Soy Lautaro Gutiérrez de Santo Tomé y me fui muy lindo, gané todas las tandas de pruebas, clasificación, serie y la final. Bueno, ¿cómo fue la prueba final? La prueba final estuvo muy buena, pero lástima que no pude pelear con nadie, pero me divertí igual. Sacaste una buena diferencia ya desde el arranque, que luego la supiste mantener. Sí, apenas largué ya empecé a sacar la diferencia y después cuando vi que ya iba un poco lejos, empecé a frenarme un poco para ir más tranquilo. ¿Cómo se comportó el karting, no? Un rendimiento muy alto. Sí, el karting iba muy bien, el motor también, y así que agradezco a todo el Sergio Val que me hizo el motor, a mi papá que me ayuda y a toda mi familia. 14 kartings ingresaron en la Divisional Cuatro Tiempos, una categoría que se inició a mediados del año y fue notoria la aceptación que tuvo por parte de los participantes. Luego de haber recorrido las 15 vueltas en 10 minutos 3 segundos, Juan Pablo Palombiccio sumó un nuevo triunfo, esta vez de semáforo a bandera. Por momentos, el santafesino tuvo que aguantar los intentos del desarmiento Juan Pablo Paoletti, quien finalmente fue segundo a un segundo de ventaja. Del tercer al quinto puesto estuvieron presentes pilotos de Santa Clara, Juan Giordano, Pablo Miller y Lucas Bertone respectivamente. Luego concluyeron Leandro Koss, Carlos Paduan, ambos de Santa Fe. Mientras que el octavo puesto fue para el Sancarrino Nicolás Zanutini, quien realizó su debut en una muy buena colocación. Por su parte, el otro piloto local, Maximiliano Ambort, debió abandonar en el giro 9 por la ruptura de su motor. Me llamo Juan Pablo Palombiccio, soy de Santa Fe y corro en la 125 cuatro tiempos. Y hoy me imagino que contento. Hoy la verdad que muy contento, fue un fin de semana redondito, ganamos la clasificación, la serie y la final. La verdad que no tengo nada para decir. ¿Cuántos kartings estuvieron compitiendo hoy? Éramos varios, hoy éramos muchos, la verdad que muy competitiva la categoría. Y bueno, agradecido a toda la gente que me apoya por poder hacer esta carrera muy linda. Una categoría que es prácticamente nueva. ¿Y te sorprende realmente la gran cantidad de pilotos? Sí, me sorprende porque hace fácil, desde hace cinco fechas que empezamos con la categoría. Yo empecé a correr hace cinco fechas recién. Y la verdad que hay muchos kartings que se han sumado y andan todos muy parejitos. Hay que trabajar mucho durante la semana, ¿no? Sí, hay que trabajar, hay que trabajar en el motor, en el chasis, ir a probar, todo para poder lograr lo que estamos logrando. ¿Qué te pareció el circuito hoy? El circuito es muy lindo, la verdad que agradecido a toda la gente de San Carlos porque tiene una presentación bárbara. Y bueno, esperamos que sigan con el circuito así para vernos el año que viene, si Dios quiere. Maxi Ambor, soy de San Carlos Centro y competí en la 125 cuatro tiempos. Hoy en condición de local, ¿cómo te fue? Más o menos, complicado, ¿viste? Rompimos sábado, ayer probando y volvimos a romper baula, pero bueno, un gran esfuerzo de cada uno de mis amigos. Se pudo armar y como se pudo hacer, largamos la final. ¿Tienes experiencia dentro del karting? Sí, la segunda carrera, la primera estuvimos en un bowl y ahora esta es la segunda, digamos. ¿Qué sensación sentiste estar corriendo aquí con todos los amigos? No, muy lindo, algo que uno siempre quiso y bueno, se pudo cumplir por suerte. ¿Presente en la última fecha? Sí, íbamos a hacer todo lo posible para llegar y hacer lo mejor posible. Bueno, soy Nicolás Sanautini, soy de San Carlos Centro y hoy corrimos en el 125 cuatro tiempos. ¿Qué balance se puede hacer de esta jornada? Bueno, es bueno el balance porque terminamos el sábado a las 3 y media de la tarde de armar el motor y lo tiramos en la pista, el motor va bien. Estamos con un chasis que no va muy bien, es un chasis de asfalto y tenemos 20 kilos de más. Así que el balance es bueno, terminamos un octavo puesto, la verdad que bien. Una categoría que es muy pareja y muy competitiva. Sí, los motores son muy parejos y no te permite errores y el tema de los kilos pesa bastante. Así que vamos a tener que trabajar también en ese tema. Hoy no estás solo, sino tenés un grupo de gente muy particular que te acompañe. Sí, está toda la barra que nos acompaña, nos acompañan las motos. Bueno, se vinieron también para el karting. Así que como no tenían carrera en el asfalto, están toda la barra de los gordos acompañándonos. Algunos se durmieron en la siesta y ni te vieron en la final. No, no, algunos durmieron en la siesta, así que no pudieron ver la final. ¿Te puede decir el nombre de ellos? No, bueno, Guillermo se ha tomado una cálida siesta en la casilla. El Berna ha dormido en el sillón. Y bueno, el gordo sí, el gordo hotel nos hace hinchada, así que... El jefe de prensa, ¿no? Sí, el gordo es el jefe de prensa, de la publicidad, del gerente público del equipo. Para cerrar el evento, llegó el momento de la final más esperada por todos. La del asiento 25 centímetros cúbicos Zapucay, que tuvo 18 participantes. Y esta no fue una carrera más, porque tuvo un ingrediente muy especial, ya que se vivió un cierre de dientes apretados. Agustín Zampar fue quien mantuvo la delantera durante el 98% de los giros pautados. Pero al ingresar en la última curva, Nicolás González se le mete por adentro. Y llegan a los últimos metros, rueda a rueda. Pero finalmente, el experimentado piloto rafelino, saca una mínima diferencia y se queda con esta apasionante competencia. Ante este acontecimiento, Zampar intenta hacer un reclamo al comisario deportivo, pero rápidamente fue separado por su colaborador, quedando solo en el nerviosismo por haber perdido la punta en los últimos centímetros previa a la caída de la bandera a cuadros. El podio lo completó Alberto Goffelli, quien de esta manera se transformó en el bicampeón de la divisional mayor del kart del Salad. Cuarto fue Marcos Palombizio, quinto el San Carlino, Gregorio Lange. Sexto, Rodolfo Soullé, de Vera. Séptimo, Mauro Ferreira, de Sarmiento. Octavo, Juan Pianucci, de Elisa, en los principales puertos. Sí, la verdad que sí. Me parece un campeonato merecido, porque laburamos todo el año, laburamos bien. Y bueno, cuando uno labura en serio, los resultados se dan. ¿Cómo hacía dudar sobre esta categoría, que podría existir poco parque automotor, pero esto fue un éxito realmente y esto lo demuestra en cada una de las divisionales del Salado? Mirá, la categoría arrancó con muchísimas dudas. Frank contra Indra 35 Karting y hoy prácticamente duplicó el parque. Es una de las pocas categorías que creció a nivel provincial y a pesar de la situación económica, ¿no es cierto? Y esto también se ve reflejado en el público que concurra a cada una de ellas. Sí, sí, en el público que viene, que apoya y que esto, bueno, que se hace en serio, con respeto y, bueno, que se labura bien. Entonces, están los frutos. Bueno, a festejar entonces. Muchísimas gracias y déjame agradecer a Gerardo Caravario, que es mi preparador y chasista, a mi viejo que, bueno, que hoy no está, pero que me acompaña siempre siempre y, bueno, quiero mandarle un beso y un abrazo muy grande a mi mujer, que hoy, bueno, es el día de la madre y a mi hijo Betito, que tiene cuatro meses. Sí, bueno, buenas tardes a todos los televidentes. Una linda carrera, un poco apretada, pero, bueno, pudimos hacer un buen trabajo. En la serie me equivoco, en la primera curva que me voy un poquito afuera.